Buenas criaturas, criaturitas del señor, como dicen los rubios. Soy María por todo el día, ella es Paloma, la que da alegría. Y en el vídeo de hoy queremos hablar de, seguro que de algo, que me va a venir a la mente enseguida. ¿Los trastornos alimentarios? No, no era eso. Sí, también es eso. Pero bueno, el tema que iba a poner era... Es recomendable hacer dietas para perder peso, pero bueno, es lo mismo. ¿Vale? Vale. Pues vamos a empezar a hablar de ese tema. Yo sé que Paloma tiene ganas de decir muchas cosas, así que espero que me deje también decir algo. Pero creo que va a empezar ella porque la noto con muchas ganas de hablar. Bueno, yo creo que este tema es interesante para todos en general, pero también es una comorbilidad en los autistas. Con conclusión, este tema os interesa a todos. Porque aparte todos vivimos en una sociedad en la que se presiona a las personas para que seamos perfectos a todos los niveles y en el plano físico también. Y a que vivamos acomplejados siempre por el peso y por un montón de cosas más, por lo que tenemos y lo que no tenemos también. Pero el peso es una de esas cosas que nos tiene siempre acomplejadas y acomplejados. Entonces, perder peso, bueno, pero no se puede hacer a lo loco. No se puede hacer a lo loco. ¿Qué es hacerlo a lo loco? Pues empezar, ahora no como, esta comida me la voy a saltar, ahora voy a comer muchísimo menos de lo que comía antes, voy a hacer cosas bruscas, mucho ejercicio, sin tener siquiera costumbre y hábito ponerte a hacer ejercicio un montón de horas al día. Auténticos disparates como comer solo un tipo de alimentos y dejarte aparte otros, con lo cual tienes un desequilibrio nutricional, ¿vale? Luego, ¿qué otros disparates? Pues he oído gente, bueno, esto lo vi en un vídeo de una chica coreana, que allí son tremendos con lo del peso. Las chicas tienen que pesar como una pluma, vamos. Tomo supresores del apetito, luego se le estropeó el estómago, pero hay gente que hace otras cosas, cosas aún peores. Disparates en tal de perder peso, y esa no es la idea. Estar en tu peso sí es bueno, la obesidad no es buena, pero tiene que ser de una forma saludable, no así. Sí, porque si no se hace de una forma paulatina y sana, entonces lo que ocasiona es, por un lado, puede ser que pierdas mucho peso de golpe, pero en cuanto abandones ligeramente esa dieta bestial, vas a recuperarlo de golpe. El efecto yo-yo. O incluso más. A mí se me ocurre que pueden pasar dos cosas, lo del efecto yo-yo, que pierdas mucho peso de golpe, pero luego lo recuperas también, y con creces, o sea, recuperas más de lo que tenías antes, y luego también que pierdas mucho peso, y entres en el círculo de querer perder cada vez más, cada vez más, cada vez más, lo que muchas veces se transforma en una enfermedad, por desgracia. Sí, porque es como una adicción. A ti te resulta reforzante el hecho de ver que en la báscula, pues pesas menos que ayer, o te ves un poco más delgado que ayer. Pero todo esto es como un camino sin fin. Pierdes, y parece que al día siguiente tienes que perder más para conseguir la misma sensación, al día siguiente más, al día siguiente más. Se convierte en una adicción, y como en toda adicción, la persona miente. Esto lo voy a decir, porque es que muchas personas dicen, no, si es que esta persona no dice que esté perdiendo tanto peso porque esté haciendo dieta, es por estrés, es por otra historia. A ver, la persona que tiene un trastorno de alimentación puede mentir, y mucho, porque no quiere que los restos de personas piensen que tiene un problema, y que le traten de impedir esa actividad que está haciendo ella, o él, de perder peso sin fin. Claro, porque tiene un refuerzo cada vez que pierde peso, aunque sea un gramo. Y cuando lo gana, es una tragedia. O sea, en plan, oh, Dios mío. Estamos hablando de los casos ya extremos, pero es que es fácil llegar al extremo cuando la persona se obsesiona demasiado con el tema este del peso. Y decimos también que es algo frecuente en Asperger, ¿verdad? Y en autistas, todo esto, autistas de datos por entrenamiento, son Asperger, autistas, porque la persona autista tiende a obsesionarse con algo. Entonces, muy fácilmente se puede obsesionar con este tema del peso. Aparte, la persona autista suele tener dificultades de aceptación social. Entonces, también puede ser que diga, ¿y si el problema de aceptación social lo tengo por mi físico? Y entonces se enzarce en este camino. Lo ve como una manera de socialmente ser más aceptado gracias a que tenga un peso envidiable. No nos engañemos, parece ser que el peso envidiable es estar... Bueno, ya no prácticamente en los huesos, eso ha mejorado un poquito, pero todavía sigue habiendo mucha idea de que lo mejor es estar cuanto más delgado, mejor. Como en la serie esa que vimos el otro día de Pose, me puso ella una serie en Netflix, por cierto, la recomiendo, ¿verdad? Sí. Solo vi un capítulo yo, pero ya ha visto más, está chula. Sí. Que decía, es que va de travesti, no, de transsexual. Decía, nunca eres lo suficientemente rico ni lo suficientemente delgado. Por eso es un peligro, porque tú empiezas y dices, no pasa nada, lo tengo controlado, es como la droga, lo tengo controlado, simplemente estoy prescindiendo de esta comida o de esta otra, no pasa nada. Sí, bueno, pero eso va afectando a tu organismo y muchas veces se desarrollan enfermedades que ya son para toda tu vida por el hecho de haber estado haciendo locuras con respecto al peso. A ver, no lo hemos nombrado, pero sabéis, enfermedades como la anoréssia, como la bulimia y eso de la mentira que ha dicho ella tiene mucho sentido, porque ¿qué hace la persona bulímica? Miente. La persona bulímica no te va a decir, me voy a vomitar. ¿Ya ha terminado de comer, ahora me voy a vomitar? No, lo hace a escondidas. Y la persona anoréssica, pues también miente, ¿no? Miente, claro, dice que come y a lo mejor no come lo adecuado, o si aprovecha que a lo mejor no está su familiar en casa para prescindir de una comida determinada o comer solo exclusivo tipo de nutrientes que sabe que no le van a engordar, pero todo esto afecta a su cerebro. Puede producirse cánceres, problemas inmunológicos, puede producirse lo que le produjo a esa del vídeo, que le produjo una acidez de estómago ya para toda la vida. O sea, tiene unas consecuencias que puedes estar pagando durante años o para siempre. No es algo inocuo. Yo vi un vídeo de una anoréssica que comía poquísimo, pero es que encima cada vez que comía se iba a quemarlo, a hacer ejercicio. Y estaba en los puros huesos. Es que llega a un extremo la obsesión que hay que quemar cualquier mínima caloría que haya entrado en el cuerpo. Porque luego en esto de las dietas hay mucha gente que se pone a contar calorías. A mí lo de comer contando calorías me parece una cosa tan... Bueno, aparte a mí es que no soy muy de matemáticas, pero aún así. Me parece tan absurdo ir contando las calorías que tomas. No sé, ¿tú qué opinas de esto de ir contando calorías? Porque encima no es realista, porque hay gente que ingiere muchísimas calorías y está delgada, y gente que ingiere casi nada y está menos delgada, digamos. Y no es saludable. Hay comida que baja en calorías y que está llena de porquerías. Y la venden como... ¡Comida baja en calorías! Sí, pues suele estar llena de porquerías. No es saludable. Y gente que dice, no, yo no como, yo qué sé, frutos secos... ¡Wow! No como frutos secos porque tienen muchas calorías. Pero son muy saludables. No te hinches a frutos secos, pero claro que sí tienes que comer frutos secos. Hay que comer comida saludable. Eso es lo importante. Pues claro que sí. Hay que comer una dieta variada, equilibrada y en su cantidad justa. O sea, si comes sano, pero comes un disparate de comida, pues pasa a engordar, lógicamente. Y eso tampoco es sano. Estás comiendo sano, pero te estás pasando en la cantidad. Entonces, si tienes dudas, porque todo puede pasar que no sepamos de nutrición. O sea, nosotros no nos dan clases en los colegios. Entonces, si tenéis dudas, ir a un nutricionista. Pero un nutricionista que sea bueno, que no os aconseje barbaridades. Las dietas que están basadas en solo un exclusivo tipo de alimentos, no son dietas buenas. Que tenga de todo. Sus legumbres, sus todos, tienen que tener de todo. Y disfruta de la comida. Además, según no sé qué estudios, que lo vi yo el otro día en un vídeo, está demostrado que la gente que disfruta de su comida, en realidad engorda menos que la que come. Si tú no eres culpable, no la disfruta, disfruta de lo que te comes. Porque la comida es un placer. Entonces, la gente que se obsesiona con la comida, la ve como el enemigo. O sea, ya no disfruta de la comida. La comida es algo malo. La comida es demoníaca. Sí, y comida que no se disfruta, en realidad luego se engorda más. Aparte de eso, existe la concepción de que la máxima belleza es la máxima delgadez. Y no es así. La máxima delgadez es fea. Yo lo digo en serio. Esa persona demacrada, que se le marcan los huesos por todas partes, que la ves que parece enferma. Es verdad, parece enferma. Eso no es belleza. Es que, claro, parecer enferma, eso no es bonito. Bueno, habrá quien a lo mejor lo ve bonito, pero no. No, parecer que no estás saludable, que estás enfermo, que estás débil. No. Evolutivamente ya señala que mucho no vas a durar. O sea, subconscientemente tú lo ves y dices... Incluso hay gente que se puede distanciar porque piensen que a lo mejor tienen una enfermedad contagiosa o algo así, y en realidad no. Tienen que poner en una balanza sus valores. Porque yo creo que esta gente no se para ni a pensar qué valores tienen. Porque no se para a analizar, ¿vale? Es que mi principal valor en la vida es que me vean delgada y que piensen que soy lo más delgado que ha estado aquí en el planeta. No se para a pensar lo absurdo que es que su objetivo en la vida sea ese. Porque podrían revisar y decir, ese es mi objetivo, no tengo objetivos mejores. Incluso si uno quiere ganarse el amor de otra persona, de verdad quieres que te quiera por tu cuerpo y ya está. O sea, si engordas un poco ya te vaya a rechazar. Porque si se basa solo en el físico, ese amor es muy frágil. Se va a romper enseguida. Y muy superficial. Porque además que con la edad se tiende a que ya uno no está tan delgado como estaba en la juventud. Con la edad el metabolismo se ralentiza. Entonces es normal ganar algo más de peso. Pero esto es como las arrugas. Con la edad salen arrugas. Y las chicas, sobre todo las chicas, vale, los hombres pues habrá quienes también. Pero se sesionan con cremas y puitinges para frenar el paso de la edad. Y que se vean jóvenes siempre y... Pero al final... Está bien cuidar la piel, pero no puedes ir contra la naturaleza. No, y que al final vas a ser anciano. O sea, al final no lo podrás disimular la edad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que un hombre te deje en cuanto tu vejez sea manifiesta? Todo esto, ¿sabes qué? Todo esto me hace pensar a mí que vivimos en una sociedad muy superficial. Sí. Muy superficial porque se mira mucho cuánto tienes. En realidad se sigue pensando cuánto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. Se mira también eso de siempre estar joven, siempre bonita o siempre bello. Los hombres no hay tanta presión, la hay, hay más a las mujeres. Pero se mira mucho el cuerpo, el físico, todo cosas muy superficiales, ¿verdad? La verdad que sí, y es vacío en realidad todo eso. Pero todo, el trabajo que tienes, si es un mejor trabajo, con más caché o no, la familia de la que vienes, todo muy lo que se ve fuera. ¿Y qué pasa con lo que se ve dentro? Hoy en día no se valora. Hoy en día se valora a las buenas personas, por ejemplo. A nadie le importa eso. Por lo visto, no parece importarle a nadie. De hecho, yo he visto a personas dejar parejas, que eran buena gente, y juntarse con personas que luego se la han liado, pero bien. ¿Qué pasa? O sea, parece ser que de alguna manera, pues eso, no se valoran las buenas personas. Las consideran demasiado fáciles. Prefieren personas que a lo mejor son peores, pero son más difíciles de conseguir. Entonces parece que sean más valiosas o no sé. Llamarme loca, pero para mí que los valores de esta sociedad están equivocados. Y los valores de esta sociedad producen enfermedades y no son buenas para nuestra supervivencia, para nada. Tenemos que revisar nuestra escala de valores, también revisar si realmente queremos que la gente que nos rodee sea gente que solo nos rodea por nuestro físico, y pensar si en realidad no nos sería mejor tener otro tipo de amistades y relaciones que valoren nuestra parte interna y que siempre vayan a estar con nosotros independientemente de cómo estemos físicamente, porque valoren nuestra esencia, lo que llevamos dentro. A fin de cuentas el cuerpo es como algo temporal, ¿no? Eso es lo que pasa, que la gente no mira por dentro. Vale, no se puede ver por dentro, pero me refiero a ahondar más en las personas que conoces, en ver qué tienen interiormente, en no fijarte solo en lo de fuera, pero para todo, incluso para tu vida. Estamos siempre pendientes de lo exterior y casi no miramos qué tenemos por dentro. Entonces muchas veces nos pasa que nos deprimimos o lo que sea y no sabemos ni por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hemos estado desconectados de nuestro interior? Porque estamos siempre en lo de fuera y entonces cuando vamos a ver ya es que nos encontramos mal, no sabemos ni por qué y es por eso. Sí, incluso a nivel de relaciones se establecen relaciones demasiado superficiales en las que no se tocan apenas temas personales y esto es una experiencia muy vacía. Es todo, es como lo de que siempre tienes que sonreír. Como era la serie, o era una película, la de las mujeres perfectas a lo que sigue, siempre tienen que estar perfectas sonriendo tal y no sé qué. Pero creo que en esta sociedad es un poco así. Hay que estar siempre con la sonrisa como que todo va bien, no sé. Y no, es verdad que las relaciones tienden a ser en su inmensa mayoría, a mi modo de ver, bastante superficiales. Y bastante protocolarias y respuestas ya preconcebidas para cada situación, que ahí es donde los Asperger lo llevan peor, porque claro, no saben todas estas respuestas preconcebidas o bien las saben y no las quieren usar, que os lo digo que esto pasa. O sea, hay Asperger que sí saben que tienen que decir siempre ante tal cosa que le dices, X respuesta, porque lo vas aprendiendo con la vida, pero no quieren hacerlo porque les parece vacío decir las respuestas preconcebidas. Quieren decir algo interno que venga de dentro. Vale, no pensar que nos hemos desviado del tema del vídeo, aunque de hecho nos hemos desviado, pero en realidad creo que tiene mucho sentido lo que estamos hablando, porque estamos analizando en profundidad por qué, de dónde viene eso de obsesionarse con el peso y hemos llegado a la conclusión que es un fallo de valores en nuestra sociedad. La solución, podríamos decir, está en ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces está relacionado con el tema. Lo estamos diciendo por eso. Ahora estamos hablando del peso, se podría extender a otros temas, pero en el tema del peso es eso. No te obsesiones con estar delgado, con lo que se ve. No. Yo, personalmente, pienso que lo que importa es estar saludable, estar bien, sentirte bien, tener una relación sana con la comida, no verla como algo demoníaco, ni perjudicial. Claro. Porque a veces la comida es perjudicial, la comida es tatarra, es que a eso vamos. Lo importante es la salud. No, y aparte a mí me parece sorprendente porque mucha gente que está muy obsesionada con el peso hace cosas que son hasta contradictorias porque a lo mejor para cenar toman una sopita que eso no lleva nada, pero luego se hinchan a comer patatis y dices tú, ¿por qué? O sea, ¿qué cosa más rara? Sabes lo que creo que tienes razón. Yo creo que hay un problema, que hay mucho desconocimiento de temas nutricionales. O sea, de verdad que lo que has dicho, dices, ¿no lo enseñan en las escuelas? Pues deberían, deberían enseñarlo porque la gente no sabe cómo funciona lo de comer bien. No. ¿Y sabes lo que pasa también? ¿Qué? La cultura del estrés. Tenemos demasiada prisa y todo lo comemos precocinado. Todo rápido. Todo eso es peor. Es mejor la comida hecha al fuego poco a poco tal. Como lo hacían nuestras abuelas, esa es la comida sana. La comida que va a beneficiar a nuestro cuerpo. Sí, tomarse la vida también con otra calma y pues sí, comer saludable te lleva un poquito de más tiempo, pero a la larga es mejor. Es decir, no tengo tiempo, me como una hamburguesa del matona y ya está, sin patatas ni nada y hoy no como más porque así no voy a engordar. Que hay gente que lo hace. No sé quién, pero alguien lo hará. Sí, y luego también, ¿qué es lo que iba yo a decir? Espérate que ahora mismo se me va a ocurrir. Se le va a ocurrir ahora mismo. Pues eso. De todas formas, yo siempre estoy mirando muchos... Ah, es que se me ha corrido ya. Pues que también hay que tomárselo día a día. O sea, tú te levantas por la mañana y te tienes que llevar algo para almorzar al trabajo. Te cuesta esfuerzo coger el pan, meterte algo y llevarte eso al trabajo y decides coger un elemento de bollería. Un día dices, ah, no pasa nada, es un día. Sí, pero es que la vida se construye día a día. Si un día haces eso, al día siguiente es posible, lo vuelvas a hacer, al siguiente, al siguiente. O sea, trata de no dejar pasar los días, de no decir, bueno, un día es un día. Un día es un día, no. Por eso la pirámide de Harvard han quitado eso de que ocasionalmente se pueden tomar dulces y bollerías, no sé qué, que es lo que ponen en la pirámide mediterránea o no sé, la de siempre, ¿no? Porque, y han quitado lo del vino y eso, porque la gente se agarraba a que se podía ocasionalmente para que ocasionalmente se convirtiera en frecuentemente. Entonces, pues la pirámide de Harvard yo creo que está mejor construida. La verdad que si queréis más vídeos del tema de alimentación, creo que, podría hacerlos, porque yo no he estudiado nutrición, ganas se me han entrado, es una de las cosas a las que le he dado vueltas, si la hacía o no, pero es que tengo un montón de libros de nutrición que leo, veo vídeos, me informo mucho, porque me gusta mucho ese tema. No, a ti no te da por ahí, pero a mí sí. No, yo simplemente pues trato de tener una dieta equilibrada, comer de todo y lo que os he dicho del desayuno, lo he dicho precisamente porque es una dificultad mía, yo muchas mañanas tengo mucha prisa y en lugar de coger y yo misma elaborar algo sano y llevármelo para desayunar, pues cojo cualquier elemento de bollería que hay comprado en casa. Entonces, ese es el fallo, por ejemplo, que yo tengo. Y ya te dije yo que eso era muy malo. Y ahí está. Pero también quiero decir respecto a lo que ha dicho ella, que si realmente un día salís de la dieta... No pasa nada. No pasa nada. Lo digo porque mucha gente a lo mejor tiene una dieta que sí es sana, pero como la abandona un día ya dicen, va, o sea, quiero decir... Si ya he fracasado ya, ya... Y se dejan la dieta. Pues no, no pasa nada. De hecho, es aconsejable... Pero cuando hablamos de dieta, dieta saludable. Una que pueda... Una dieta saludable es una que puedes mantener de por vida. Yo veo aconsejable que si tú tienes una dieta que encima te cuesta tu esfuerzo, pues seguirla porque a lo mejor no estás todavía habituado y llevas poco tiempo, pues sí que te de espacio para comer algo que no esté en la dieta un día a la semana, pues comer algo que no está en la dieta. ¿Por qué? Porque si todo es demasiado estricto, al final esa dieta la vas a abandonar. Os quiero recomendar... No conozco a este chico de nada, pero yo veo un canal que además es muy gracioso él, una misma ciencia gracia, que es Mario Ortiz Nutrición, que tiene muchos vídeos sobre alimentación que está muy bien. Os podéis informar ahí. Y en conclusión de este vídeo, porque ya llevamos un tiempo... Sí, pero por favor, tengo que decir algo antes de terminar. Vale, no podemos concluir porque tiene que decir algo. Sí, tengo que decir que he puesto a obsesionar por algo en lugar de obsesionar por el peso, obsesionaros por ser quienes realmente sois con el mundo, aportar lo que realmente tenéis dentro, ver cuáles son vuestras capacidades, hasta dónde podéis llegar, de vuestros valores internos, vuestra capacidad de amar, hasta dónde se extiende, cosas internas, que eso es lo que realmente tiene valor. Y añado yo, ver cómo os sentís bien, procurar sentiros bien, porque de eso se trata. Si una persona se desmaya o tiene mareos habitualmente por la comida, eso es porque no es bueno para ella. Y porque no se siente bien, es bien, depende. Si una persona la veis que está irritable, es porque algo está pasando ahí. Esa irritabilidad también puede venir de un trastorno de alimentación, porque una persona que no se nutre bien, está soportando mucho estrés en el organismo, y esto hace que esté irritable, porque no se encuentra bien, y se pone de los nervios con todo. Irritable ya está, padece de colon irritable. Esto lo estoy diciendo porque me pasó a mí. Yo cuando era adolescente perdí bastante peso, porque hacía disparates, sí que los hacía, ¿vale? Como meterme a la habitación cerrada a bailar, justo después de comer. Muy loco todo. Y comía muy poco y padecía de colon irritable. Ahora afortunadamente no. ¿Dónde hay madera? Aquí hay. Pero eso, que en conclusión de este vídeo, yo lo que diría es que ¿es bueno hacer dietas para perder peso? Pues si es solo para eso, no. Es bueno hacer dietas saludables. Eso sí, tener una dieta equilibrada. ¿Cómo consigues tener una dieta equilibrada? Ahora, infórmate bien, si hace falta vea a un nutricionista y si no, infórmate de qué es llevar una alimentación saludable y equilibrada. No hagas locuras de dietas estas que hay por revistas, internet, no sé. Pues esa es la conclusión. Es que se había parado la cámara. ¿Cuál era la conclusión? Que no me acuerdo. Pues la conclusión es que hay que tener dietas equilibradas, no hacer barbaridades de un día, dejar de comer o cosas así, ni ejercicio exagerado. Hacer un ejercicio que seas capaz de mantener todos los días. Puedes valer el hecho de salir a caminar por una hora. Una cosa bien, que tú puedas mantener de por vida, como dice ella. Cualquier cosa extrema, que hoy la hagas y al día siguiente pueda pasar que no tengas ganas, que no puedas, que no... Eso es porque no se puede mantener. Vale, pues ponernos en comentarios si habéis tenido problemas con la comida o tenéis, cómo lo lleváis, no sé, cualquier cosa que nos queráis comentar del tema, si queréis que haga yo o las dos más vídeos del tema. Un like si os ha gustado. Ella no se va a callar nunca. O sea, este vídeo va a ser eterno. ¿Qué pasa ahora? Y también, como nosotras en sí no hemos tenido problemas alimentarios, personas que sí las hayáis tenido, dar vuestras recomendaciones a la gente para que les ayude a salir de este pozo. Buena idea, buena idea. Vale, pues ya está, ¿no? No olvidéis suscribiros al canal. Si ya os habéis suscrito, no os volváis a suscribir o os desuscribiréis. Y ya nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un, dos, tres. 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 Gracias.